Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo McLaren Speedster y bueno, que es precisamente ahora la adquisición, la nueva adquisición de Fernando Alonso y bueno, el asturiano bicampeón de Fórmula 1 ha reservado una de las 399 unidades de este exclusivo modelo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en un paradisíaco, en clave, situado en California, se encuentra Pebble Beach lugar elegido por McLaren para su último evento privado y exclusivo con sus principales clientes bueno, en un ambiente relajado y casi familiar, el fabricante británico de autos deportivos anticipó cómo serían varios de sus futuros modelos llamando la atención el que aún sin nombre definitivo se adentra en el mundo de los Speedster bueno, sin parabrisas, con peso reducido y de edición limitada, este modelo se integra dentro de la gama Ultimate Series de McLaren junto a los modelos Senna y Speedtail rivalizando con los modelos más salvajes del mercado y bueno, desde McLaren prometen crear su auto más ligero hasta estos días reduciendo los 1.198 kilogramos del Senna y bueno, ¿y quién ha reservado ya una unidad? nada menos que el español doble campeón de Fórmula 1 Fernando Alonso y al mismo tiempo embajador de McLaren el piloto asturiano puede sentirse afortunado y el modelo estará limitado a 399 ejemplares bueno, podrá disfrutar del motor tipo V8 4 litros con doble turbo que se esconde bajo la chapa y que rendirá alrededor de 800 caballos de fuerza a lo que junto a su construcción en fibra de carbono promete ofrecer unas prestaciones de las que quitan el hipo bueno, desde McLaren señalan que tratar de ofrecer la máxima más pura experiencia de conducción una unión entre máquina y hombre por lo que no es de extrañar que este modelo haya llamado la atención del ya mencionado Fernando Alonso y bueno, eso sí, el asturiano aún tendrá que esperar porque nos esperan las primeras unidades hasta el próximo año llegando, llegaría al mercado a fines de 2020 y el precio, bueno sí hay que preguntárselo y desafortunadamente este auto no es ni para mí ni para nadie porque estará entre los 850 mil euros algo así como 640 millones de pesos chilenos del modelo Senna y de los 2,5 euros del modelo Speedtail y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias por ver esta pregunta! ¡Gracias!